Ya estamos aquí y antes que nada vamos a ver qué está pasando en el Congreso de Guanajuato porque nos quedamos a medias con el zainete que se viene desarrollando ahí entre los impulsos del PAN, ahora sí que literalmente impulsos para agandallarse una propuesta de ley de mercados dejando fuera la oposición y la protesta de tres partidos políticos por lo menos que se pusieron de acuerdo para abandonar la sesión y para un poco boicotear el trabajo legislativo. Carmen Pisano en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Carmen? Arnaldo, buenas tardes. ¿Cómo te fuiste? ¿Te tuviste que ir rápidamente porque estaban pasando cosas? Sí, en ese momento está saliendo de la reunión que tenían en privada esta semana también. Es barba con los tres, la chiquillada, no sé si se reconoce, el diputado del Movimiento Ciudadano, el diputado de Morena y el diputado de Nueva Alianza. En ese momento no quisieron dar declaraciones, regresaron a pleno, y sobre el coro también hay que precitar algunos puntos. Arnaldo, es con 19, es mayoría calificada. Ah, 24. 24, pero es mayoría calificada de los que estén en pleno. En esta ocasión faltaron dos legisladoras, Leticia Villegas Nava del PAN y Alejandra Torres Novoa. Entonces se necesitaban 22 diputados para que hubiera coro. No, eran los 18 diputados del PAN. Porque faltaba Leti. Ajá, no, entonces eran 21, perdóname. Eran 21 porque eran los 18, ajá, los 18 del PAN y los tres. Chiquillos, con eso yo tengo... Los tres satélites, Panal, Movimiento Ciudadano y Morena. Qué vergüenza Morena, eh, que está dando la batalla en el Estado de México y aquí siendo un satélite del PAN. A eso voy, Arnaldo. Regresan a pleno, pero minutos después regresa también el PRI, regresa el verde, regresa el PRD, regresan a la sesión. Estuvieron ahí unos momentos, votaron una propuesta que había impulsado Movimiento Ciudadano sobre una cédula profesional estatal, pero estuvieron... Que ya existe, ¿eh? ¿Mandé? Que ya existe. Bueno, pero ya se va a contar con esta posibilidad también la cédula profesional estatal. Una iniciativa de Movimiento Ciudadano. Hablando de leyes inútiles. ¿Y luego? Regresan y ya habían acordado que iban a votar la iniciativa de Movimiento Ciudadano y después iban a salir. Y ya habían convencido a Morena y el Movimiento Ciudadano de abandonar la sesión para ahora sí romper cuodos y que se diera por terminada. Sin embargo, comentarte que incluso ya con que saliera uno de ellos, Movimiento Ciudadano, no se murieron. Salen todos. Morena ya también estaba prácticamente fuera de pleno. Cuando lo regresan los diputados panistas Juan Carlos Muñoz Márquez, Lidia García Muñoz Ledo y Verónica Orojo. Lo regresan a Jucurún. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo jalaron? ¿Qué hicieron? O sea, lo abrazaron para regresarlo, pero se alcanzó a escuchar y luego lo confirmó el diputado prista Santiago García López que decía el de Morena con amenazas no, con amenazas no. O sea, y después digo, Santiago García López, perdón, el diputado prista confirma que al diputado de Morena lo amenazó el PAN para regresarlo a la sesión. ¿No sabemos con qué? Este, supone Santiago García que es con la auditoría que tiene abierta Morena por estas acusaciones de desvíos de recursos que terminó con el destino de sus actores, si lo recuerdas. Sí. Con el video que se filtró, el audio, perdón, que se filtró, donde él acusaba de desvíos de recursos. Exactamente. Bueno, sugiere Santiago García López que con eso se amenazó a Morena y finalmente lo regresaron a terminar con la sesión. En estos momentos supongo que está terminando porque veo a diputados salir de pleno. ¿Se discutió, inició lo que originó todo este lío, ingresó la iniciativa de mercados? Sí, sí, sí. Sí, presentada por el PAN y como ya lo habíamos comentado, presentada por Alejandro Navarro Salaña y con la firma de la presión panista de Morena. Válgame. Entonces, con una diputación de 21, con un pleno de 21, un quórum de 21, mejor dicho, culmina la sesión de hoy. ¿Posicionamientos de los partidos que se salieron del Verde, del PRI, del PRD? Sí, mira, lo que platicamos con la diputada del Verde, de veces, no, Andrika Guevara, era, bueno, ella señalaba que tiene que dejar de verse esto como una oficina más de un diputado haciendo referencia a Jaime Ramírez Barba y que se tiene que respetar jerarquía haciendo alusión a Cristian Cruz que fue el que llegó a insertarla. Entonces decía, diputados somos iguales, ¿por qué no me intercúe el presidente de la mesa directiva, que era Alejandro Navarro Salaña? Llegó directamente a levantarle la voz al secretario general. Entonces, esta es la postura y ellos, bueno, insistieron también, por ejemplo, Santiago García López, que decía que las áreas institucionales tienen que dejar de verse como una oficina más del PAN. En esto, comentarte que la oposición... Se tardaron en observar eso. Sí, porque era muy evidente, ¿no?, que hay áreas institucionales que sí parece que trabajan exclusivamente para el PAN, para el Instituto de Héctor Jaime Ramírez Magra, ¿no? Entonces, no habían levantado la voz de esa manera hasta el día de hoy. Bueno, ya finalmente termina con este show legislativo, quiero llamarlo esto. Bueno, ¿posicionamientos del PAN? Héctor Jaime no dijo nada. No, 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 hasta el momento no. No hemos podido hablar con él. Ay, creo que está en entrevista en este momento. A ver, córrele a la entrevista. Pero, pero... Te leemos ahorita en Zona Franca. Compañera, te lo segura. Sí, ah, muy bien. Estás cubierta. Entonces, sí, buscaremos también la opinión de José Jaime Ramírez Barbaro. ¿Cómo es que no se dio el trámite legislativo adecuado? ¿Dónde se frenó? Para que no... Bueno, y si hay necesidad de este tipo de cosas. Se está hablando en todos lados de coordinación, de escuchar a la sociedad, de intercambiar opiniones y puntos de vista para enfrentar retos como la inseguridad en el Estado, por ejemplo. Y si desde las cámaras y desde los espacios institucionales no se abona esto y eso que todavía no empieza la temporada electoral, pues, ¿cómo va a terminar la cuestión, no? Así es, así es, Arnoldo. Y, pues, bueno, al menos ahora ya se puede decir que veo una posición que despertó. Esperemos que así siga y que no terminen solamente como... Algunos despiertan cada tres años, ¿no? Pero bueno, el resto del tiempo negocian. Así es, Arnoldo. Pero bueno, hasta aquí ahorita el reporte y estaremos alientas también de la respuesta del diputado de la señora de América. Muy bien, de acuerdo, Carmen. Muchas gracias. Gracias. Gracias.